Estamos convocando los de la Universidad Indígena Tahuantinsuyo a nuestros 400 egresados y los 1.800 estudiantes que están inscritos. Vamos a salir en una marcha el día de mañana, martes, a las 8 de la mañana, en la puerta de la cervecería, en la autopista de abajo. ¿Para qué? Para pedir al gobierno, a nuestro compañero presidente Evo, pedir al compañero vicepresidente Linera, que determine que el ministro Aguilar reconozca la titulación de nuestros 400 egresados. ¿Por qué? El ministro Aguilar ha cerrado nuestra universidad por tres años y ha desbandado a nuestros estudiantes y ha desconocido por acto de discriminación a nuestra Universidad Indígena Tahuantinsuyo. Ustedes han debido escuchar, hemos peleado por la UPEA hace años cuando el ex ministro Tito Osdevila decía que el alto solamente necesita técnicos. Y ahora el señor Samanamud, Giovanni, el señor Pedro Quirós, que han sido viceministros de Educación Superior, la doctora Mejía, el señor Calle, Marco Antonio, han dicho que no necesitan ustedes licenciatura, necesitan técnicos superiores. Y eso, ellos han sacado una resolución en octubre del 2014. ¿Cómo puede ser eso? Nosotros los delato, tenemos derecho que nuestros hijos, nuestros jóvenes sean pues licenciados, doctores, magisterios, ingenieros.